Models of Impact es un concurso que surge por iniciativa de la empresa Very Nice, liderada por Matthew Manos en California, y básicamente se trata sobre ocupar todos los modelos de impacto social y de ingresos para generar una empresa que tenga un impacto directo en la sociedad. Como parte de lo que aprendemos en Responsabilidad Social Empresarial es generar estos modelos que puedan apoyar a la gente y que sean negocios redituables, que vayan más allá de solo lucrar. Nuestro proyecto consistió en un video de máximo 60 segundos en el que teníamos que explicar nuestra propuesta de negocio social y para generar este video tuvimos el apoyo del doctor Martín González, que es nuestro profesor de Responsabilidad Social Empresarial. Lo más importante era resaltar los modelos de impacto y de ventas con los que se iba a llevar a cabo nuestra idea. Nuestro proyecto se llama Keep Working, es una plataforma que une a los seniors con las empresas, por lo que a nosotros se nos ocurrió con Keep Working poder unir y hacer mediante esta plataforma a las personas que tienen y pueden ofrecer todavía su expertise, con las empresas que están buscando trabajar con ellos o buscan personas que tengan mucha experiencia para ciertas áreas y poder trabajar con ellos conjuntamente por proyecto o por hora. Ana Pau y yo somos las únicas mexicanas ganadoras de este concurso, Models of Impact 2018, y en segundo y tercer lugar nos acompañaron un proyecto taiwanés y un proyecto estadounidense. � opinión de este concurso,